...pista, que se formó una cosa del ritmo y sabrosa, música DJ, vamos a ver una pista ahí, esta mesa A ver, 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 eso es, azúcar, ahí va, síguenos chicos Sabroso, que rico Y esa, ahí va, ¿qué pasó DJ? ¿qué no me pasa? Bueno, vamos a mostrar, atención, de frente para acá, también una perenque, mira Adelante, el pie atrás, eso va Vamos, calzamos la boca, eso va Ven, ven, ven Es hora de bailar, es hora de bailar Seguimos? Paramos Oh, oh ¿Qué te gusta? ¡Sí! ¡Yo sé que eras sola! ¿Rosan fritas, vallero, no fuera rosa? ¡Rápido, te vienes la lucha! ¿Sabes que mi es por qué te diste bata? ¿Qué te gusta? ¡Ven, a mi proyecto, juro, sensual! Todavía es mi turno, por su cabeza ¿No está, qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Socas! ¡Villando por un sabroso! ¡Moroso! Oh, ¡eso, ¿eslo causing work? ¡Eso es! ¡Ya vamos, vion! ¡Ey! ¡M違ay! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos abajo! ¡Da en candela! ¡Da en candela! ¡Me agamos, martes! ¡Me agarguemos conmigo! Utilmente CLIP Ahora te lo estableció Esto debería ser tan difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si me conviene o no me estima Que tienes un recuerdo de este amor amor Que ilumina mi noche oscura ser mi vida Y eso, cabrón Si tú Recuerdo por qué eres por mí Antiduco del miedo Y no salen ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar! 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 ¡Un aplauso para toda la gente que se animó a bailar! No sé mañana, que no sea más el último tema, ¿eh? Pero quiero saber si vengan mejor acá las chicas o los chicos A ver, ¿quiénes vengan mejor acá, las chicas o los chicos? ¡Chicos! ¿Sí? ¿Seguro? ¡Las chicas pedazas! A ver, a ver, a ver... ¡Un grito de las chicas! ¡No! ¡El grito de los hombres! ¡No! ¡Ah! La chica parece que tiene más energía Entonces vamos a dividir el grupo Las chicas del lado allá y los chicos del lado acá conmigo Los chicos somos pocos Bueno, ahí están Los chicos de este lado Las chicas del lado allá Nos enfrentamos Vamos a ver quién tiene más sabor ¡Oyeme! El muchacho de bigote ¿Tú no quieres venir a bailar, chicos? ¡Con un poco de sabor! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ven, chicos! ¡Ven, chicos! ¡Ven, chicos! ¡Ven! ¡Música, maestro! ¡Vamos con el tema que sigue! ¡Vamos a ver cómo es eso! ¡Vamos a ver! ¡Música, chicos! ¡Ven, 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 chicos! Y te aseguro que me voy a olvidar, procura no mirarme más Y no sabrás de que te voy a olvidar, que es un dilema de que tú y yo podemos escapar Y no recuerdo que no te llegué, pero procura ser parte de mí Y no sabrás de que te voy a olvidar, que es un dilema de que tú y yo podemos escapar Y no sabrás de que te voy a olvidar, que es un dilema de que tú y yo podemos escapar Y no sabrás de que te voy a olvidar, que es un dilema de que tú y yo podemos escapar Y no sabrás de que te voy a olvidar, que es un dilema de que tú y yo podemos escapar Te quiero así, cuando vives, cuando muerdas, como sin razón, cuando callas, cuando bajas, cuando bajas, porque te quiero así. ¡Gracias! 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 Muchas gracias y sigan disfrutando Hasta la próxima, gracias